Reportando, 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 señores nos encontramos por aquí por el Club Naco, en una actividad preciosa, la Fundación Sanyud, vamos a hablar con el amigo Alberto Bessonias. Alberto, esta cena profunda de la Fundación Sanyud es para los niños enfermos de cáncer. Sí, actualmente tenemos 40 niños que le estamos dando un respaldo económico en su tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Con esta actividad podemos tal vez recibir más niños que están en lista de espera, pero además vamos a asignar un 30% de los fondos recaudados para crear un fondo especial para aquellos niños que necesiten trasplante de médula, que es un tratamiento sumamente costoso y que es difícil que una persona de escasos recursos pueda lograr hacerlo en su hijo, que padezca de esta leucemia, por ejemplo, de la leucemia miolítica, que es sumamente mortal y que solamente con trasplante de médula puede el niño tal vez sanarse y recuperar su vida. ¿De dónde sale la idea de crear esta fundación? Esta fundación realmente nació de la idea de nuestro hijo Miguel Antonio Bessonias, que padecía de leucemia y que él nos pidió a su madre y a mí que si él lograba sobrevivir la enfermedad, pues él quisiera, él quería ayudar a niños que padecían esa misma enfermedad para que reciban el mismo tratamiento que él logró recibir durante cinco años que estuvo padeciendo la enfermedad. ¿Murió tu hijo? Sí, lamentablemente falleció y tanto su madre como yo y un grupo de amigos y hermanos y familiares, pues nos sobreponimos, nos sobreponimos esa pérdida y iniciamos la fundación que hoy se llama San Diego. ¿Ya tiene cuatro años de fundada? La fundación tiene cuatro años de fundada, cumple cinco en enero próximo. Hemos recibido, hemos ayudado a 60 niños los cuatro años que tiene de fundada. Lógicamente esto ha sido una labor que gracias a gente como usted, gente que cooperan, empresas, porque todavía no estamos recibiendo ayuda del gobierno, ninguna ayuda estatal, sino con fondos de personas que nos ayudan y con esos fondos es que estamos ayudando a esos niños que están bajo nuestra protección. ¿Cómo pueden ustedes decirle al público, vamos a decirle a los amigos televidentes, cómo pueden ayudar a la fundación? ¿Hacia quién se tienen que dirigir y los teléfonos que pueden utilizar? Sí, la fundación San Yud está ahora mismo ubicada en Adanay 8, en Gascue, en la casa de nuestro tesorero, Carmen Hidalia Grullón, de Novoa. Estamos ubicados en el 682-3342. Ahí pueden llamarnos y pueden hacer todos los donativos que ellos, que la persona que quieran ayudar pueden hacerlo. ¿Por qué tú no recibes ni un chelo del gobierno? Hasta ahora no. Estamos reconocidos por el gobierno, por decreto. Hemos tocado varias puertas para que nos incluyan en el presupuesto, pero todavía parece que no hemos abierto la puerta correcta. Esperamos que en un futuro sí lo logremos. También nosotros esperamos eso. Vimos como le entregaron placa a Fernando, a Ochi, y una serie de personas que cooperan con esta institución. Estas personas cooperan espontáneamente, no nos cobran un centavo para que este evento sea un logro. Ochi tiene tres años consecutivos apoyándonos, como dije, físicamente, con su talento, con su programa, con todo lo que él pueda apoyarnos. Ya viste, en el momento que le entregamos la placa, ya no me den más placa. Yo lo considero, yo soy miembro de la fundación. Nada más tienen que llamarme y ahí estoy. Personas como esa, y usted, que hoy se ha integrado, y yo sé que nos estará ayudando cada vez que toquemos sus puertas. Bueno, bueno, señores, ya tienen ustedes el teléfono, saben ustedes a qué se dedica esta fundación. Yo creo que es un trabajo precioso, porque bregar con niños es lindo, y bregar con niños enfermos es mucho más lindo todavía. Definitivamente, el equipo de nosotros, no solamente ayuda a los niños en la parte económica, sino también lo ayudamos en la parte espiritual, tanto a los niños como a sus padres, en la parte de educación, para que logren entender lo que es la enfermedad, lo que son los tratamientos quimioterápicos, los efectos colaterales de esa quimioterapia, que a veces transforma al niño y cambia su actitud, y a veces los padres, por desconocimiento, no comprenden nuestro equipo. Cambian hasta su físico. Cambian hasta su físico. Así mismo es. Y con ese equipo que tenemos de colaboradores espontáneos, que no nos cobran nada, doctores, psicólogos, de todas las profesiones, con ellos educamos a los padres, y a los niños le damos su apoyo espiritual, tanto a ellos como a sus padres. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por brindarnos esta oportunidad de que ese público que usted tiene logre conocer nuestra fundación y la labor que estamos haciendo. Muchas gracias.